La noche del pasado viernes 17 de abril, el municipio de San Luis Talpa en el departamento de La Paz registró su primer caso positivo al COVID-19. Ante esto, el alcalde del municipio, Salvador Menéndez, por medio de su cuenta de Twitter solicitó al presidente de la república que se instale un cerco sanitario debido a que las personas no acatan la cuarentena domiciliaria. Este día, especialmente debido a la referencia que tenemos del primer contagio ya en este municipio, he pedido de todo corazón y con mucho amor, con mucha fe y con mucho respeto al señor presidente de la república, Nayib Bukele, que me acordone, que me cierre San Luis Talpa, ya que la gente aquí no entiende, anda en las calles como que esto fuera feria y eso no es posible. Estamos jugando con la salud nuestra, la salud de nuestra familia, de nuestros hijos. Eso no puede ser. Así que pido a nuestro presidente que me apoye en esta decisión que hoy, este día, su servidor y alcalde, Salvador Menéndez, ha tomado de cerrar el municipio para que realmente esta peste pase volando San Luis Talpa y El Salvador si fuese posible. El jefe de edilicio también hace un llamado a la población para que se quede en casa y evitar así la propagación del virus en el municipio. Le pido al pueblo sanluicense que se quede en sus casas. Desde allí no nos va a pasar nada. Aquí en este municipio de hambre nadie se muere. Así que por favor, amigos licenses, quedémonos en casa, acatemos las órdenes. Hasta la noche del viernes 17, en El Salvador ya se contabilizaban 190 casos positivos al COVID-19. De estos, siete han perdido la vida, incluyendo un niño de tan solo cuatro años de edad. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.